Música Todo es súper buena, entretenido y hay harta motivación. Así motivan a las personas que corran y tener una vida saludable. Música Me pareció muy bien organizada, pese a que juega O'Higgins más ratito, había buena disposición de seguridad, bien organizado, repito, y también el clima nos ayudó. Música Bueno, deberían hacer esto, impulsarlo un poco más en el tema de las políticas públicas acá en Rancagua, porque la verdad que está muy genial. Música Bien, estuvo súper bueno, el clima acompañó, pensé que iba a ser frío, pero por suerte estuvo bien, agradable, así que para correr por lo menos 5 está bien. Para ellos fue la primera corrida de 5 kilómetros, así que súper buena. Estuvo bacán. Sí. ¿Cómo la encontraste, Cris? Bien. ¿Sí? Sí. Sí, sí, entretenida. Además que estuvo bien resguardada, los autos con paciencia, pero bien, impecable. La verdad es que nos tiene muy contentos que por segundo año consecutivo se ha realizado y cada día aumenta la cantidad de jóvenes, adultos, que quieren participar y eligen esto, una actividad recreativa, para contribuir a mejorar su calidad de vida y su salud, en definitiva. Para nosotros como municipio igual, el apoyo de toda esta iniciativa, que fomenten el deporte, ha sido un gran éxito. Este año vino mucho más gente que el año pasado, estamos calculando como 500, 600 personas, se sumaron más institutos, más organizaciones, así que nosotros como organizadores estamos muy contentos con el desarrollo de la actividad. ¡Gracias!